No podía entender lo que había pasado, porque siempre estuvo contigo en las buenas, en las malas, cuando tu familia te había dado la espalda y que siempre fuiste incondicional. Ella entiende qué pasó, así de fácil. Entonces, esta es una... si esto le beneficia, pues qué bueno, ¿no? Entonces, ojalá le beneficie, ojalá le ayude, ojalá siga creciendo en su... pues, ¿cómo puedo decir? En su vida artística, no sé, no sé si es artista o no, yo la verdad... Pero creo que sería importante que confirmaras, porque a los medios, en general, cuando ella dice, sí, hicimos un trío, lo voy a exponer, se queda uno... cuando uno cuenta una parte de la historia, pues, se puede dar como válido. Entonces, desmiéntenos, ¿no hiciste un trío sexual cuando estabas casado con ella? Con ella, no. Entonces, yo por eso te digo, no hay... no hay este... forma, ¿cómo puedes hacer eso en un matrimonio? O sea, no debes. Entonces, yo te digo, yo estoy tranquilo, y yo no te puedo responder si ella, a lo mejor... no sé. Pero los dos juntos... No, gracias a Dios, no. A lo mejor ese trío que tú hiciste, se lo platicaste y se está platicando ella, ¿no? ¿Mándeme? A lo mejor ese trío que tú hiciste, lo hiciste con nadie más y alguna... No, 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 yo creo que ustedes tampoco se pueden hacer inocentes. Ustedes también les gusta la... La madresa. No, la buena vida, la buena vida. No, no se pueden hacer tampoco. No, no quieren hacerse los santos diablos. Pero entonces, o sea, tú sí tuviste en algún momento un trío con otras dos personas que no fueron más yelis. Bueno, yo creo que las cosas que pasan adentro de los cuartos o con personas que has tenido relación, uno se debe de callar. Yo creo que eso se debe de callar, eso se debe de quedar en el corazón de uno. Si lo disfrutaste, si no, yo creo que eso es algo que se queda personalmente en uno, ¿no? Sí, claro. Finalmente, mi parte ahora, después del pozolazo que te aventaste el fin de año, hubo contacto con tus hermanos, con Juan, con algún mensaje, llamada de fin de año. Pues, nos la pasamos bien, gracias a Dios.